¡Abejas! ¡Abe, deje, deje, vamos! Ojalá que te trabe uno. ¡Vamos, ven! Daniel, usted anda a loción. ¡Sí! Anda a miedo. ¿Ya viste ahí? ¡Calla! ¡Quiero grabarlo! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos a todos ustedes, unfeathered folks! ¡Vengan a Cackle Music Review! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a Cackle Music Review! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 no lo voy a desplomar un brayán vea bryant recoger a ver mira estos son los cuac cuac que están allá vamos a meter vamos a apostar que quieres perder